Para que se mejoren las medidas de bioseguridad, tanto de los trabajadores públicos como privados de la salud, es que la legisladora Sandra Tirado ha presentado un proyecto. Ayer presenté la adhesión de la provincia a lo que se llama la Ley Silvio, que es una ley que prevé todo lo que tiene que ver con la seguridad para los equipos de salud en esta situación de pandemia de coronavirus y plantea tanto protocolos para la atención de los pacientes, la protección personal de cada uno de los médicos y enfermeras y enfermeros, como que también todas las instituciones tienen que tener protocolos para prevenir, pero también para estar permanentemente haciendo testeos dentro del personal de salud. A su vez, si hay pacientes, digamos, del personal de salud, que haya un registro de cuáles son esos pacientes y cuál viene siendo su evolución. Y esto, lo importante, es que todos estos protocolos y todas estas medidas tienen que estar presentes tanto en la parte pública como en la parte privada. O sea, también en la parte privada tienen que tener formados equipos que hagan permanentemente el monitoreo de qué es lo que está pasando con sus recursos humanos, si aparecen casos y si esos casos, cómo evolucionan. O sea, tiene que haber un equipo destinado en cada institución que lleve a cabo este programa.